hola dibujantes hoy vamos a dibujar una portada la última portada de all new wolverine la del número 35 y nos acompaña a los comentarios mogorrrón hola a todos morrón guillermo mogorrón es que con ese apellido tío como para cambiar ya tío ya ya no puedo es imposible si si fuera ya te digo bueno le voy a esto pero all new wolverine resulta que me habían dicho que lo que tenía que hacer era era un estilo más pictórico de no no es que nos gustan pintadicas y yo bueno y también la y también que la que el boceto desde el principio lo tenía muy claro era la laura king y wolverine llevando a uno de sus de sus clones a su hermana albina salvándola en la feria y vamos es está bueno cuando tienes todo claro sí 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 esto sí está así que es todo todo el trabajo y cuando lo tienes muy claro es que sale solo y aquí ya iba yo con lo de batios que tiene que quedar pintados la última ya verás tal cual pascual y claro me pasó lo de siempre que me empecé a chinar si tienes que hacer la de hoy para mañana tienes clara la idea y tal no cuesta nada absolutamente pero con estas que tengo tiempo te salen la idea ya lo peor tío ha hecho una cosa muy guay para los que no se hayan dado cuenta que es que has movido la posición de la pierna para que no sea tangente si estoy últimamente con las tangencias muy muy pillado porque llevo haciéndolas mal de toda la vida eso que me salían tangencias cuando trabajaba con fernando blanco en fallen angel todas las veces que le he llevado a páginas de corregir las tangencias aquí te he corregido tangencias y ahora que no a veces es importante pero yo siempre he pensado porque como he trabajado en animación y ahí hizo todo la gente de la vieja guardia de animación tiene como mucha idea de que siempre pone una silueta muy clara que todo tiene que entenderse muy bien y luego no siempre ya hacen esas cosas y en el cómic pienso que es parecido lo que tienes algo que se va a ver durante mucho tiempo de lectura con una portada la silueta puede ser un poco más confusa porque el ojo va a estar más rato viendo sí sí o sea si es una vallita muy rápida acción pues que hay que ser mucho más claro pero una portada si yo claridad abogo siempre por la claridad pero claro es todo tan complicado veo que veo que hace mucho lo de lo de ponerlo del lado izquierdo y el derecho macho pues lo hago por dos razones una para ver qué tal lo estoy viviendo y otra para dibujar siempre el mismo lado yo dibujo y yo dibujo mejor a la gente mirando hacia la izquierda y entonces por comodidad yo los dibujo siempre mirando a la izquierda y luego le doy le doy vuelta pero en cuanto te pasas de ahí a una sesión de firmas la has cagao porque claro es que ese bueno en las de finales haces todo mirando a la izquierda ya has descubierto el truco sí 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 a la gente dibujo mirando a la derecha bueno domino lleva el el ojo el ojo raro a la izquierda cable el también no si el otro día contó baldeo en eso no que así cuando la quiere mostrar a dominó más sensible la pone del lado mirando a la izquierda para que se vea el ojo es por todo sí 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 eso es que lo que entiendo que es que es algo que hay que hacer y de fin cuando así cuando algo no me sale lo que sí que hago es lo típico de dibujar por detrás de la hoja todo para para luego encajarlo bien pero pero la típica cosa está de darle la vuelta por lo boca abajo para ver si sigue funcionando no lo suelo hacer porque si lo hago y no funciona me da mucha rabia entonces te pienso si ya funciona bien como lo estoy haciendo yo soy un poco de eso también lo que pasa es que nunca está de más porque hay veces que lo ves del revés y dices hostia vaya vaya trolazo me queda aquí pero pero bueno y ya ves aquí teniendo tiempo digo me voy a hacer los huesos para que asegurarme de que está bien 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 creo que estoy en una fase de inseguridad así te lo digo porque es que llevo llevo ya tiempo igual dos años ya que no hago revisión de anatomía que de vez en cuando los dibujantes sí que conviene pegarte una temporadita un par de semanas un mes copiando fotos de anatomía para recuperar exactamente dónde van los músculos y bueno a mí me gustaba muchísimo cuando dibujara natural y siempre he echado de menos el poder volver a a tener aunque sea una hora diaria y cuando se va en madrid en madrid y hace tiempo no sé si no te quedaré con moldos vestidos no profesionales normalmente en la tabacadera y se veía que están casi siempre bastante bien yo creo que sí claro los que dibujas guay y habéis tenido que aprender de ahí yo confieso yo nunca he dibujado de modelo vivo y me da un poco de palo, copiar foto he copiado toda la del mundo, pero en vivo nunca y creo que hay algo en el dibujo en vivo que si no no vas a aprender pues a mi esto mira, como esto es un canal que supongo que lo interesante es que lo vea gente también, que está aprendiendo a dibujar aquí va mi consejo sobre dibujar natural que yo creo que es muy importante y que yo lo descubrí dibujando natural, claro que es que la gente no se empeñe en dibujar demasiado rato al natural lo ideal es las poses de modelo que duren muy poco entre 5 minutos y 1 minuto las mejores son las 5 minutos pillar el ritmo del cuerpo y entender los pesos puedes buscar hay canales de youtube como parece que hay uno que se llama new masters academy que te ponen ya sesiones de media hora en las que ya van cambiando en el propio vídeo el modelo y si no haces trampa tienes que tienes que aguantar el ritmo de ese vídeo y si están 5 minutos lo haces en 5 y si están en 1 lo haces en 1 y una de las cosas más guays cuando trabajas así sin hacer esas trampas es que al principio piensas madre mía en un minuto no voy a ser capaz de hacer nada pero como en los vídeos empiezan en poses más largas de 10 minutos luego 5 me parece luego 3 luego 1 cuando estás en la área de 1 ya estás a tope ya estás yendo a lo importante no te estás centrando en detalles absurdos y de repente te das cuenta de que cuando has hecho varios dibujos de un minuto ya empiezas a ir ya empiezas a sintetizar que es lo interesante de de dibujo natural si, si, si yo soy muy amigo de la síntesis y de dejar que que la línea fluya y por eso el digital para mí me trae la vida porque te puedes permitir fíjate la mano 5 veces la he dibujado no me gusta no me gusta no me gusta y ahora lo que busco es hacer el ritmo que serían las líneas de fuerza de las de las figuras y a partir de eso construir a mí me es más importante que que la figura se mueva bien que tenga los pesos y que transmita lo que yo quiero que transmita me es más importante eso que que esté anotómicamente correcta o sea sí yo creo que en eso estamos en la misma sintonía la que la anatomía es vital porque tiene que funcionar hay que saber pero en cómic la expresividad es casi más importante sí, sí si miras a de hecho si te pones si te pusieses a analizar todas estas perspectivas locas que hacemos muchos dibujantes de superhéroes con las manos así en primer plano y no sé qué que si no no funciona es que si no lo haces así no funciona es que los los escorzos que hacemos estos locos lo que tenemos que hacer ojo que esto está pensado que los escorzos locos que hacemos tenemos que hacer la ilusión de la estereoscopia de ver una cosa con los dos ojos de una manera con un solo ojo entonces tienes que exagerarlo de alguna manera porque si no no va a funcionar porque ves fotos tomadas diciendo venga alguien que intenta hacer una foto de lo mismo que sería el dibujo y no es así no funciona no hay manera no ni siquiera con un ojo de pez de hecho perdón sí exactamente eso que dices sí muchas veces intentamos hacer esas perspectivas con 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 algunas zonas con las manos o con lo que sea más grandes que el resto y cuando tú analices una foto tomada con esas reglas realmente solo podrías exagerar esas cosas tanto si están realmente muy cerca de la cámara pero muy cerca digo muy muy cerca entonces pues también está bien tener en cuenta esas cosas porque luego por ejemplo tienes que trabajar en algo que no es el medio del cómic como es story para cine o televisión y de repente no puedes hacer todas esas tonterías porque porque dependes de unas de unas lentes las cámaras tienen unas lentes que funcionan de una manera de tener una profundidad de campo determinada y te pueden decir esto que estás poniendo aquí no me sirve nada o sea no he hecho nunca stories de tele he hecho algunos así chorras de publicidad de 12 planos como muy normales y ya pero eso que he hecho stories de publicidad y he estudiado algo de stories de cine y he hecho de tele también porque tengo un amigo que sí que es muy pro de stories de cine y y me pasaba varias indicaciones de estas y yo veía los suyos y sí que había indicaciones en algunas militares de usar tal lente específico el tío sabía ya de todo esto sí sí sabe de todo eso porque luego por ejemplo te ves escenas pues los típicos plano contra plano a lo mejor me lo decía tú analiza pues en el padrino o en el comienzo de Pulpicio no sé qué cuando tienes dos personas que están hablando y se ven agardos nítidas o en cambio tienes a una persona desenfocada y a otra no pues son diferentes lentes que además tienen diferentes aperturas entonces pues si te lo sabes está siendo claro más profesional en tu trabajo y el detectador no tiene que ir luego detrás haciendo lo que tú se supone que ya debías saber David hola hola ahora sí ahora sí he acabado detrás y es que te oía un poco raro ya me enteraré de lo que has dicho cuando vea el vídeo o sea que hostia vale luego lo montas no 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 me estaba quedando que esto tiene tiene mucho tema que pues mira eso eso lo que podemos hacer un día es invitar al al que me cuenta alguna vez todo esto que es Alberto Gómez que es un que es un dibujante de puta madre yo creo que algunos le conocéis ¿quién has dicho? bueno claro Alberto Gómez no yo no trabajé con él hace muchos años y bueno pues mola mola escucharle hablar y ha trabajado para Dreamworks y para un montón de pero esto también pasa que los que vivís en Madrid los de Barcelona un poco menos pero también tenéis mucho más contacto con este tipo de realidades porque aquí en Zaragoza pues no hay no hay no hay una industria o sea España son 40 millones 40 millones te da para la industria de Madrid un poco la de Barcelona y un poco la de Bilbao para atender las autonómicas pero de cine lo que es cine de verdad solo allí de hecho en España nos vamos no hay muchísimo interés por el story en el cine algunas veces sí pero yo he llegado a preguntar a algún director español que cómo hacían las cosas así con tan pocas stories y me han dicho que es la costumbre no sé si no estás buscando algo una escena muy específica que quieras ver plasmada porque tiene que tener mucha organización igual lo que es Sota Caballo Rey pues plantas la cámara y en el mismo momento te pones ¿no? sí lo que sucede es que en el ahora volvemos a un momento del cine te voy a preguntar aquí sobre el dibujo has empezado usando una gama clásica de verde y morado y ahora lo estás cambiando me mola porque yo también voy cambiando según me apete cuéntanos qué estás haciendo pues mira esto es lo que hablabais erais Daniel y tú Acuña y tú lo de la lucha la lucha que es una cosa que que creo que es el primer paso a la profesionalización el darte cuenta que tarde o temprano el dibujo va a estar acabado y que no te tienes que agobiar porque lo vas a acabar porque siempre se acaban los dibujos ¿vale? siempre llega el momento en el que dices vale ya quedado y estaba trabajando con el verde y morado y no me terminaba de funcionar yo estoy ahora en una etapa de muchas inseguridades ya te digo y y no me terminaba de funcionar y y lo típico cuando con el cuando una paleta compleja así pues con colores bueno compleja colores complementarios fíjate tú una pareja parejas de complementarios o como es tercio ternarios o no sé qué pues cuando eso no te termina de funcionar vas al monocromo y en el monocromo se está muy seguro y mira me pasé al ojalá ojalá la gente empezase a trabajar el color en monocromo y luego fuese añadiendo pequeños colores en vez de añadir 500 hostia pues igual es lo que tengo que hacer o qué es que hay hombre yo yo te veo guay con el color no estoy tan inseguro igual es que yo quiero hacer estas cosas que hace la peña que farda tengo el cometo el error de tener tumblr y en tumblr se ven unas cosas acojonantes de la peña y yo lo que quiero es eso se ven cosas acojonantes pero también algunos repiten truquitos sí bueno quiero saber esos truquitos yo también pero bueno sí de todas formas tú sabes mira con todas las cosas que tienes tú en todos los atajos y todo lo bien que controlas clip studio o manga studio una cosa que que se puede tener a veces que por ejemplo yo no uso nunca que tú estás usando el selector de color este que tienes ahí que es como los colores que más has usado ah sí el histórico de color yo lo que suelo tener que también Aguña me dijo el otro día que no que eso mal que haciendo eso mato del arte pues tener arriba a la derecha me parece que al lado del navegador puedes importar una imagen o un grupo de colores así un pique claro yo lo que estoy haciendo en alguna de las páginas que tengo así un poco más cosas más complicadas porque si hay uniformes que este lleva las mangas de este color y esto otro de este otro pues ya tengo como varios colores ahí puestos aunque luego en tonen colores diferentes o le pongo una iluminación a todo o lo que sea pero por lo menos no andar buscándolo como un tonto pero Aguña me dijo que mal fatal bueno si lo dice Aguña entonces era palabra de Dios si Aguña no Aguña no lo voy a discutir nada de todo vamos y yo mucho menos sabes que me pasa a mí y creo que nos pasa a muchos te pones con el digital y dices voy a intentar hacer un acabado digital que quede guapo y que no parezca de David Aja porque claro es el que ha dicho el acabado digital que queda guapo es este y dices pues sí queda súper guapo y luego el de color el color digital que queda guapo para cómic es el de Daniel Aguña y dices bueno habrá que buscarse un huequito cada uno pero eso así estamos yo sí que estoy de acuerdo el proceso de Aguña para mí siempre ha sido como la meca de lo que yo querría optar no solo por el color en sí el color es muy guay sino porque yo creo que los que los que conocemos un poco el cómic nos damos cuenta de que el tipo es muy inteligente y trabaja el lápiz y la tinta a favor de su color o sea no hace más trabajo del que debe porque sabe lo que va a resolver con el color y eso yo no lo consigo hacer casi nunca o sea yo pues el lápiz lo hago como sé la tinta la hago como sé y el color lo hago como sé o como me sale mira yo a lo tonto después de cuando empecé con el digital creo que en el 2000 2000 2012 2012 espera 2012 13 no me acuerdo cuando empecé Capitana Marvel de los primeros episodios de Capitana Marvel que intentaba hacer lo mismo que hacía pero en digital a lo que es lo último que estoy haciendo ahora que ya es intento hacer un acabado digital directamente desde el principio lo que pasa es que claro Acuña nos lleva mucha ventaja en todo esto sí él ha sido bueno siempre en la vida en la vida en general sí también también y encima vive en un sitio con playa estamos haciendo el pringao ya bueno esto no lo sabe mucha gente Dani sí lo sabe estuve a punto de irme a vivir a una casa del propio Acuña que me la alquilaba pero al final pues vete pringao para qué te quieres quedar en Madrid porque estaba muy lejos tío y al final pues yo que sé pero estuve a puntito de irme yo a Murcia y a ver las playas de pues te vas a Murcia tío pues no se tiene que vivir nada mal yo pienso que no yo siempre yo siempre he querido irme a vivir pues así a Cádiz a Murcia Cartagena a algo así a mí siempre me ha molado eso lo que pasa es que igual son esas cosas que tenemos en el norte interior igual te pasa a ti también que lo tienes mitificado y luego llega el invierno y a ver qué pasa ahí pues no sales de casa si eres dibujante es cierto es algo poco a mí mira lo que me pasó un poco esto de mitificarlo me fui a vivir a Barcelona un tiempo y llegó el punto de decir bueno pero aquí estoy haciendo el pringao que es muy guay Barcelona muy guay la gente es súper guay también pero 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 si no salgo de casa si estoy todo el día trabajando estoy pagando una casa carísima todas las incomodidades de la ciudad y luego cuando llegan festivales o lo que sea que dices guau es que hay más conciernos si no puedo ir si estoy trabajando todo el día a ver punto intermedio porque yo estaba viviendo bastantes años también en un pueblo en un pueblo con muy poquísimos habitantes hombre tampoco te pases y la verdad que pues claro yo estaba en una casa y estaba cojonuda pagaba poquísimo pero poquísimo pero mira has añadido el verde al morado al final ha encontrado su camino sí 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 igual es eso había que haberlo hecho al revés desde el principio que de hecho el primer punto que al final te cansa del pueblo iba a decir nada más sí es que yo viví en el pueblo con la diferencia que yo vivía en mi pueblo y que eso es es mejor a la hora de vivir en un pueblo que sea el tuyo porque si no por lo menos en mi pueblo si viene un señor de Madrid a vivir que no conoce a nadie de Madrid de Valladolid o donde quieras que sea pero y este ¿tú qué haces aquí? ¿a qué ha venido? pues un poco claro un poco raro pero bueno aquí mira en el dibujo estaba obsesionado con lo de que tenía que tener acabado pictórico y y si bien el resultado sí que me gustó y tal yo creo cada día más que tengo que hacer algo muy bastardo algo mezclado y que salga con con naturalidad porque mi mi fuerte es la línea o sea yo las manchas son palos que sabéis o sea que lo de que sea más pictórico se lo están pidiendo a más gente o solo no lo sé yo a mí me lo de portadistas me lo pidieron puntualmente y la verdad es que sí que hay un algo en el que sea pictórico que me gusta llegar a las portadas y hay un italiano Tonino Tedesco puede ser ya sí sí le iba a decir está 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 muy de moda digamos sí hacer unas portadas brutales lo que pasa es que este chico le leí un artículo contaba cómo lo hacía se hace su ilustración su lápiz bien así bien curradico luego se lo imprime en una cuatro y le da color con con acrílicos pero un color súper guarro sin sin apurar si me suena que lo vi pues le da el color súper guarro una textura y luego lo que hace es corregir el color en photoshop de tal manera que mantiene la textura del pintado a mano y el control del photoshop eso es una opción pero yo eso sabe lo que he hecho alguna vez también que es una opción parecida a eso y yo creo que es un poco yo lo he hecho por la misma razón que es dar los tonos grises con en mi caso con lo que yo me sentía más cómodo que era con tempera gris y luego de esos grises simplemente colorear encima y que el propio gris me diese los tonos pero es que eso te queda una gris allá que es un poco asquerosa a ver eso queda una gris allá asquerosa si no hacer dos cosas una si no lo aclaras un poco porque siempre es gris hay que aclararlo y si no convierte la capa de gris con una capa de color encima si haces eso no se te enfanga tanto si haces eso es muy guay pero es que te voy a contar que en Clip Studio Paint si tu esta imagen la convirtieses ahora a grises tendría valores de gris o sea el color que estás eligiendo tiene valores de gris aunque tú no te estés dando cuenta que sí 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 tiene valores de gris yo los tengo si te fijas a la derecha arriba hay dos capas marcadas con verde oscuro que son una capa de desaturar para transformarlo en grises y otra de posterización para verlo en masa de blanco puro y de negro puro interesante si de vez en cuando las activo para ver como está de valoración pero que hay una opción si vas a hacer la grisalla esta y es yo creo que para eso lo ideal bueno no con esto no hace falta ahora que caigo le puedes poner una capa de corrección encima corrección de degradado que se llama y entonces con esa corrección le asignas un color al color más oscuro otro color al color más claro y en cada uno de los intermedios le puedes asignar un color diferente ¿sabes? es que así tengo que verlo me lo tienes que pues mira lo típico que dices no quiero las luces las luces amarillas y las sombras violetas y el negro que no sea negro del todo sino que sea un azul oscuro pues vas a bueno espérate vamos a ver los riesgos del directo aquí ahora cambio a clip estudio eh eh archivo nuevo fuera que no se vea que no se vea nada nada oh oh vale spoiler bueno spoiler spoiler pero vamos spoiler gordo eh vale si tú tienes un ahora todos pausándolo eh un archivo de grises a ver le voy a dar más grises por aquí ahora me haces dudar joder ¿dónde están mis grises? aquí vale aquí ahí está y aquí vale entonces tú le das una capa de corrección de eh mapa de de graduados y aquí tienes unos cuantos ejemplos pero le le pones esta por ejemplo y fíjate y esta la puedes modificar de tal manera que el que el que el primero que los grises vayan al ritmo que tú quieres luego eh seleccionas otro color perdona un segundito eh eh si 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 acaba acaba ya te cuento yo le das un verde muy clarito aquí y y ya estás ¿sabes? está muy chulo eh te lo reconozco yo lo que suelo hacer eh como mucho más fácil en plan si yo sé que una escena en concreto mira por ejemplo si le das a revertir lo que has hecho y te quedas otra vez en los grises pasamos así muy rápido eh yo lo que hago es si por ejemplo yo sé que esa escena va a estar en interiores imagínate yo sé que la esa escena en interiores tiene una luz rojiza y a lo mejor una parte azulada eh pues por ejemplo yo aquí pongo directamente creo una capa nueva encima de esta que es en modo color si ¿sabes? ah bueno si, si, si sino una una fusión de color color, color, color el penúltimo color entonces ahora con el cubo de pintura o sea espera un momento eh color wheel ¿ya? pues ¿ves? si entonces eh convierto si, si, si toda la imagen en un tono o en varios o en un degradado o lo que me apetezca a mi y luego a veces con el pincel pues yo selecciono algunas zonas directamente para darles el tono que yo quiero y entonces esa es mi capa de de sombras que ya no es un gris si, si, si sin más ensucia un poco los colores pero es que mira valoro las sombras sin es que esto te permite además lo del mapa de degradado te permite eh de alguna manera forzar que la parte más oscura sea de otro tono ya de manera automática ¿no? que conseguir que el negro mantenga yo que sé que se vaya al azul todo el negro y que y te da una no sé como casi como una veladura bueno no no es una veladura es una cosa muy digital a ver está interesante lo que pasa que realmente lo que más tiñe es la luz no la sombra o sea sí quiero decir como yo no suelo hacer grises en todo sino solamente en la zona de las sombras no sé si yo haría dos tonos en la propia sombra pero bueno pues tiene que probarlo siempre da siempre hay cosas es una opción es una opción pero de todas maneras yo cada día más estoy que quiero aprender a dar color plano y un acabado así de de línea con con lo mínimo o sea el acabado más simple posible pero bueno a ver yo yo he desistido ya tío porque lo que más me gusta es el color plano pero cuando me pongo ya a darme mi color soy incapaz de dar color plano es un pato más difícil tengo que meter alguna sombra alguna luz soy un cobarde pero lo que me pasa es que cuando lo veo a mí me gusta color plano cuando lo veo pues esto es lo más bonito y con el tipo de trabajo que hago yo es lo que me me pega y eso y en los efectos los efectos sí que le puedes meter cosas pero rara vez tienes efectos de sombras pues la típica luz que entra de la ventana y todo esto eso normalmente no lo tienes pero tú necesitarías a un colorista que no seas tú y que no le dé ningún miedo meterte color plano y que tú sepas que da un buen color plano también molaría a mí alguna vez me molaría que me dice sí a ver he trabajado con coloristas muy guays y lo que pasa es que también el mercado tiene sus exigencias y a no ser que puedas hacer la chica ardilla o una cosa así pues los ¿cómo se llaman los fans ahí de los grognards? son los los fans de culo duro ¿eso qué es? pues grognards es de un no sé qué me hablas pues es de un libro de de la historia de Dungeons que me regaló el Alex Serrano y y habla de cuando se refiere a los fans de toda la vida del Dungeons se llaman a sí mismo grognards ¿ah sí? pues sí no sé por qué exactamente pero bueno que son el clásico fan 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 tatara fan pues ese es ese lo que quiere del cómic de superhéroes es sus degradadicos sus efectos su no sé qué y si vas a hacer un cómic más de primera línea es el es el lenguaje que se lleva es el el que hay que hacer bueno también depende del colorista porque hay coloristas que pueden dar efectos si queda guay otros que saben dar color plano y añadir algunos pequeños efectos eso es lo que me gusta en el cómic que te estás haciendo de Blackhand si pues el de Blackhand Ironhead Nayung da color plano porque el volumen se lo doy yo todo que es volumen de de iluminación no es de bueno ya me entiendo yo y yo le doy los los grises colocados y ella pues selecciona qué color quiere para cada para cada volumen que los los archivos mire igual un día le pido permiso y los y los comparto porque ya hemos llegado a un punto en el que en el que va bastante rápido el asunto y aquí si te fijas en el dibujo llevo haciendo lo mismo no sé una vida una vida me pegué haciendo lo mismo dibujando me ha amonado mucho en la torre que has hecho los últimos toques digitales ahí de las luces que la han dejado muy limpita y muy bonita que soy de que me queden las cosas bonitas y blanditas bueno es marca de fábrica si por eso bueno y acá aquí acaba esto y ahora vamos a lo importante blas de lezo el cómic venga la que se ha liado yo no tenía esto que pensaba que fuese bueno espera que no te oigo me quito la voz y ya la meteré por ahí que que ha pasado claro que ha pasado que estamos en 50.000 pavos tú vas a cobrar como un campeón bueno no me voy a meter en el tema finanzas porque somos 3 personas y no no es tanto como parece coño pero tú haces el que más curro el dibujante de toda la vida es el que más curra sí normalmente el dibujante siempre se lleva un poco más es así pero bueno luego hay impuestos luego es un año con lo que tienes que estar con eso cuántas páginas son muchos barcos que dibujar 80 páginas 80 páginas está bien 80 páginas a color la ruta a color bueno pues es tiene que un trabajo lo que decíamos ojalá hubiese metido color en plano macho pero no hay manera sí pero no no tendría el mismo acabado es que a mí me gusta mucho tu acabado porque queda muy natural o sea es me gusta me gusta me gusta que se noten las texturas eso sí que reconozco que me gusta dar la parte grande y otro sí sí pero pero bueno lo que ha pasado es que realmente esperábamos el objetivo inicial eran 19.000 pensábamos realmente teníamos un objetivo de llegar a 35 o sea que nunca siempre se pone un poco menos de lo que quieres pero bueno la verdad es que va guay aunque tengo que decir para todos los que lo han visto que te voy a corregir todo el tema de tipografía y globos que es lo que me ha más criticado y que no me da miedo decirlo es verdad tengo hay que mejorarlo pero bueno bueno eso es la parte de rotulista mira si quieres habla con Fernando Fuentes que tengo varios contactos de hecho el propio Torres me ha dicho te lo rotulo yo todo hombre no bueno mira yo trabajo con Fernando Fuentes para la edición americana de Lo Mío y hostia un profesional de la tipografía ser tipógrafo llamarse Fuentes ya es que el trabajo es para ti hostia y luego es un se fijan en cosas que no que tú no ves y oye siempre está bien y el Torres también tiene mucho rotulado y ya se lo sabrá hacer o sea que yo lo que me da cuenta es que dejé demasiado interlineado que son cosas que no te das cuenta hasta que no te esta viñeta me siento gustando mucho ya sabes que está muy guapo está súper guapo y y tío esto va a molar va a molar y además puedes puedes hablar con el Tirso de barquitos sí sí ya lo sé está en su casa y todo y no y no quiero decir nada pero este lunes va a haber una noticia sobre este tema no 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 sobre sobre el tema del que trata el crowdfunding Blas de Lezo tenemos ciertos rumores que nos han llegado sí pero no no puedo decirlo porque sería eso suena a que hay peli o serie de Netflix no no ojalá de ese al loro chiste chiste va chiste va chiste ese pedazo de almirante eh lo has pillado Blas de Lezo pedazo de almirante porque le faltaban cachos de hecho de hecho eh te puedo compartir por aquí algo si quieres ponerlo el otro día hice una cosa vale espera vamos a entro a esto y así se van se van viendo y me lo vas tú me lo pasas y luego lo pongo vale voy a buscarlo rápido en qué nombre lo puse sí el rotulado aquí sí que hay que hay que cambiar ¿cómo te lo paso? a ver para que lo para que se vea para que lo abras y se vea pues mándamelo donde quieras te lo mando por ejemplo a a ver aquí yo tengo que tener en el chat ¿verdad? sí en el chat está en el chat y ya decide o sea hay un documentalista específico Ramón Vega un historiador y Ángel Miranda al guión Ángel Miranda hace el guión y Ramón Vega es un chaval que trabaja en el Museo Naval que tiene muchísimas publicaciones científicas a sus espaldas es especialista en 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 Asia y en Japón medieval y trabaja en el Museo Naval entonces tenemos acceso a un montón de fuentes que nadie más tiene wow o sea de hecho tenemos acceso a la correspondencia privada en de algunos de los protagonistas del cómic a sus diarios hostia de hecho entre los dos antagonistas del cómic que son Lezo y Vernon había correspondencia no jodas sí se picaban bastante entre ellos algunas de las frases que dicen en el cómic son frases reales de sus diarios y insultos reales jejeje y de hecho por ejemplo lo de Medihombre es posterior a Lezo no le llamaba a nadie Medihombre no había huevos es que no había huevos no es que no hubiese huevos tampoco sino que no se le llamaba así es un mote muy guay pero no era real de hecho esa es la razón por la que no se va a llamar el cómic Medihombre que a mí me molaba como título porque como estamos queriendo tener algo de rigor histórico de rigor histórico claro pues eso no pero los ingleses tenían dos motes para él que están documentados porque todo esto se habla siempre de cosas que están documentadas entonces en el caso de Lezo había dos motes que le ponían que era uno era Don Blas con dos S que me dice el historiador que es por Blasón y no por As culo pero bueno a mí me gusta más por culo sí claro esa frase te la ponemos me he oído digo que no se note que no se note he dicho por culo no por el culo cabrones hijos de puta bueno y la otra era Don Bully como Don Abusón ¿por qué? Abusón bueno pues realmente no vale que me ganéis claro un poco porque le ganó supongo pero luego también porque debía ser bastante chulesco y luego que no te jode como pano a ver realmente esto no es un cómic tampoco de exaltación nacional sino que es un cómic que cuenta la batalla de Cartagena y como tenemos acceso a los documentos de cada uno sabemos que no era tampoco un ángel de hecho tampoco tienes que hacer cómics que retraten a seres de luz este tipo debía ser de trato hiper difícil un hijo de puta a ver tú piensa que en esa época tener las heridas que tenía debía ser dolor constante no había ibuprofeno entonces te tiene que amargar bastante el carácter pues eso el dolor constante en la pierna metralla en un ojo un brazo incapacitado y aún pues debía ser debía ser eso muy amargo de trato y al punto de que cuando que cuando acaba todo esto no tengo muy claro si simplemente el virrey que es el que bueno gobernador que es el que está en contra suya un poco consigue que le quiten a su familia incluso hasta los títulos y prácticamente me parece que el rey con todo lo pro español que parece ser el tema el propio rey creo que le condena a muerte pero no le llega a la condena muere él antes no pero que esto también es muy español de la historia de España de toda la vida o sea cuanto más das por el país y más y más te sacrificas y mejor eres más te toca pringar o sea España para esto ha sido siempre madrastra de hecho de hecho es curioso que una de las cosas que le enfrentan a este Alejo con el gobernador de Cartagena es que el gobernador de Cartagena según llega allí intenta atajar el mal que ha tenido España toda la vida que es la corrección claro eso es entonces según llega allí intenta pues hacer cosas que no estaban bien vistas como inspeccionar los barcos y que el manifiesto de carga si decías que llevabas telas después en telas lo que llevabas y no otra cosa y parece ser que el propio Lezo se planta ante varias inspecciones a sus barcos y se niega a que se los inspeccionen porque se dice que ahí va no sé qué y sabemos que él comerciaba con cosas o sea que sí oye fue en esta que es perdona te lo voy a que te quiero mandar a ver por el chat de Hangouts por ejemplo te lo voy a mandar algo llega que todavía no ha llegado es que estamos hablando y esto se hace lo que se hace que eso que oí en un en un podcast hace tiempo que que cabrón que en esto me divierto hombre claro a ver Blas de Leso tatararata tatarata aquí que que los los británicos dice la leyenda que llegaron a hacer una una moneda conmemorativa de la victoria sobre Cartagena sí de hecho la hicieron la mitad de batalla porque mandaron correo a casa diciendo esto está ganado porque hacía unos meses o unos años habían conquistado la ciudad de Portobelo que era española también y les había sido muy fácil y había habido correspondencia entre Leso y Vernon ya diciendo voy a ir a por ti claro esto en la calle no me lo dices hijo de puta y entonces mandaron a hacer las medallas y si te das cuenta que justo tienes ahí abierto en el crowdfunding sí hay una medallita ahora de aquí hay una medalla que es una reproducción porque como contamos con gente que trabaja en museos pues efectivamente va a haber una reproducción para todos los que compren ese pack te va a dar la medallita de la británica eso es de la mona de ingles así lo pones sí correcto para que te hagas un colgante no sé y demuestres ahí tu conocimiento de historia pues llevamos un rato tío sí tío esto me parece muy bonito que les den por culo a los yankees lo tuyo es esto lo siento pero bueno lo de los yankees también te queda muy bien tampoco seamos así porque yo esto también no les va a interesar mucho a lo mejor pero yo voy a intentar venderlo por ahí también ¿por qué no? bueno seguro no pero que igual el estilo que el estilo que tienes con esto así sucio groserete yo creo que va más contigo que algo más limpito yankee hombre también podemos tener varios registros ¿no? todos los dibujantes pero es que aquí te veo muy natural te veo muy a gusto aquí haciendo esto pues fíjate que aunque sea a gusto porque efectivamente estoy haciendo lo que me da la real gana porque lo que estoy haciendo es aplicar la narrativa que me mola a mí que es la americana y la japonesa a un cómic en teoría más europeo sí pero pero todavía en estas páginas no voy tan natural como debería porque tú ya sabes cuando tienes que dibujar algo que necesitan muchísimas referencias barcos no sé qué no vas todo lo dinámico lo a gusto que quieres te rías claro porque vas ahí revisando la documentación cómo era este traje cómo era este no sé qué va un poco lento entonces bueno poco a poco además el proceso que tenemos en este cómic con el documentalista es como el el puente entre el guionista yo y la realidad de la realidad histórica que podemos comprobar y entonces pues el documentalista revisa los guiones luego revisa mis diseños luego revisa mis páginas a lápiz y yo tengo yo tengo que ir poniendo un poco freno porque tú sabes que a la gente que le gusta la historia no hay fin para los que son unos pesados pero es que le has hecho los botones dorados y no esos eran de madera efectivamente y por ejemplo pues en en la en la en la escena cenital donde se los barcos a mí que tú sabes que te aprecio mucho pero me ha llegado a decir no es que las banderas se deberían moverse en tal dirección porque el viento sabemos que soplaba tantos nudos sur-suroeste y hostia entonces yo ya he tenido que hacer incluso una especie de gráfico de animación para explicar mira las banderas aunque se vayan a la derecha ondean y entonces pues tú puedes como dibujante con un poco de libertad sí yo lo venía a explicar también cuando cuando diseñábamos los personajes y entonces pues el documentalista su labor su trabajo que está bien que lo mantenga que es decir no es que no se parece a los retratos que tenemos es imaginar porque yo creo que los dibujantes a veces somos como directores de casting de una película ¿verdad? somos todo menos el guionista y a veces un poco también porque también ahí en la narrativa también metemos mano sí y entonces pues yo lo que le decía es imagínate que tú tienes la adaptación de este cómic que te compran los derechos en España en la película y tienes dos opciones de actor para hacer uno que se parece es igual que su retrato o qué sé yo Luis Tosar pues hombre igual prefiero que caractericen a Luis Tosar todo lo que puedan porque sé que tiene una cara más impresionante y actúa mejor pues esto es igual la realidad es otra y esto aunque sea un poco difícil de digerir a veces para algunos esto es ficción aunque esté muy documentado pero es siempre ficción sí entonces bueno pues dentro de todo el rigor histórico pues también tiene que haber un espacio para lo espectacular para la ficción así sí sí absolutamente absolutamente oye pues muy guay a ver si vas compartiendo procesitos de esto sí sí claro está quedando súper bien lo único que pues eso en cuanto razones logísticas tú ya sabes que me tengo a conseguir algo que no sea un sable con cuerdas para para más fácil bueno con los trillones de euros que te van a llegar con esto te da para comprarte un soporte me da para un soporte y también para comprarme una tarjeta para la para la gopro que dure más de 40 minutos que era mi otro handicap que tenía que ir cambiando era muy lento pues mira yo me pasé a una una webcam en condiciones y la enchufo al ordenador y claro ahí no tengo límite si yo tengo una webcam que no es mala no esta otra pero pero es que no sé en el en el open broadcast software este que uso he conseguido dos si he conseguido como como dos configuraciones que me funcionan y ya está bueno oye tú vamos a cortar que yo tengo mucho que hacer y tú no has desayunado correcto a todos nuestros espectadores hay que desayunar si es la comida más importante del día que lo dicho se aprende mucho contigo mogorrón muy contigo tenemos tenemos que hacer una una quedada de esto pero en vez de decir ojete pues decir cosas importantes bueno si lo que da mucha risión cerveza ojete y ya hablamos de pintar vale de hecho deberíamos hacer algún directo más que últimamente estamos haciendo verdad también hay que uy mi directo del otro día quedó horrible un espectáculo de mal bueno oye tú que nuestros espectadores sepan eso que vamos a hacer más directos y más cosas ahí mal guay venga Guillermo muchas gracias un abrazo a todos chao cacaos no os olvidéis de darle a like y suscribiros y compartirlo con los amigos y todo y verlo todas las veces que haga falta sí 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 en casa de vuestra madre del novio la novia de vuestro perro si tiene dispositivos móviles venga chao chao chau 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 chau